En efecto lo que estás leyendo aquí mi pequeño retoño de 55 añitos, fanático de estos lugares de recreación, entretenimiento o desestrés, en donde posiblemente tengas a tu casera favorita, el título es 100% real. Y si aquí vino tu tío el friki para hablarte sobre la coyuntura internacional, ya que si yo sé muy bien que tú como retoño amante de la política y que quieres saber sobre toda la política internacional, resulta que si se está llevando a cabo las elecciones para presidente y para el congreso, en nada más y nada menos que en el bonito país primer mundista de México, en donde parece que si vas a poder tener tu final feliz. Si tu tío el friki llegó para hacer su chambita como es debido, espero poder subir este video antes de que termine el día, ya que se supone que el día de hoy siendo domingo se lleva a cabo las elecciones en dicho país. Y yo sé muy bien que no va a faltar por ahí el comentario el cual me va a decir si subo otro tipo de video o hablo de otro tipo de tema que va a poner en los comentarios. Tío friki por favor deberías ponerte un poco más serio, no te das cuenta de que podrías estar informando a tus seguidores sobre lo que está sucediendo en Latinoamérica, por ejemplo, cosas serias como nosotros queremos ver lo que está pasando en el bonito país de México, las elecciones. De que si acaso se van a volver como Haití o van a terminar siendo como Venezuela o nos harán competencia aquí al bonito país del primer mundo Perú. Ya deja de estar hablando de puro loco y habla de otros temas más importantes. En efecto pequeño retoño de 55 añitos, amante de la política y conocedor de todas sus ramas, he venido aquí para darte mi cuota de información, porque si resulta que al parecer muchas de las caseras preferidas de dicho país o muchos de los llamados parroquianos van a tener su atención gratuita, atención free y personalizada, si es que asisten a sufragar o mejor dicho a votar, para que luego también puedas votar tu queso. Resulta de que si conocidos nightclubs de México habrían propuesto o se habrían sumado a esta iniciativa para incentivar a las personas que vayan a votar, porque posiblemente si sea algo pesado salir a votar siendo domingo. Es más, tu tío el friki tiene el orgullo de decirte de que si en las elecciones pasadas que hubieron en este bonito y paradisiaco país, bueno, tuve que ir rápidamente porque la verdad es que mi economía no me alcanza para estar pagando las terribles multas. Y bueno, terminé dibujando una waifu, el cual le tomé una foto, pero al final terminé perdiendo. Mi plan era subirlo o compartirlo con ustedes, pero bueno, la verdad es que no los culpo. Muchas personas ya han perdido las ganas, las esperanzas de votar por un político, el cual te va a terminar vendiendo todas las flores, te va a estar halagando, te va a estar lavando hasta los pies. Todo esto mientras se encuentra en campaña, pero cuando haya ganado o haya cumplido su objetivo a costa de las provincias más alejadas de la capital, estos van a lucir sus bonitos relojes exclusivos, los cuales van a limpiar diariamente con las lágrimas de muchas personas que esperan que cumplan sus promesas. Solo escuchar estas palabras me hace perder todas las esperanzas de que algún día a mi cerro pongan las prometidas escaleras eléctricas. Pero bueno, retomando el hilo de la historia o del tema, resulta de que sí, muchos de los puestos de trabajo o puestos de entretenimiento o de relajo estarían sumándose a una campaña para incentivar a las personas a que vayan a votar, porque sí, no todo está perdido en México. Por favor, tengan un poco más de fe o un poco más de esperanza. Pero parece que sí, esto ya llegó a otro nivel o escalón escalón más arriba, ya que sí, conocidos nightclubs, centros de relajo, entretenimiento para pequeños de 30 añitos, para arriba decidieron ofertar a sus caseras, afirmando de que si tú asistes a estos centros de recreación, con tu dedo manchado, el clásico signo de un asistente que fue a votar, vas a poder entrar y también vas a poder votar tu queso de manera gratuita. Los clubes que habrían ofertado esto, sí, si alguna persona que reside o vive por esas tierras les interesa, son los conocidos clubs Mamitas y 40 grados. El club Mamitas sí se me hace conocido o lo recuerdo, ya que he chambeaba una reconocida actriz de Hollywood, la cual hace un par de meses terminó su relación con este cantante llamado Alex Marín. Y la verdad es que sí, cuando me enteré de dicha noticia, tuve que rememorar entre lágrimas toda su filmografía, en donde aparecían estos dos actores de romance, que sinceramente son uno de mis favoritos dentro de esta categoría. Pero bueno, así es la vida. Todo tiene su final, nada dura para siempre. Aún así, mis aplausos y mis respetos para estas casas de entretenimiento, ya que sí, esto sin duda alguna es realmente querer a tu país, el ofrecer entradas gratuitas, el ofrecer entretenimiento para los pequeños de 50 añitos, a cambio de que cumplan con una parte de su responsabilidad, entre comillas, ya que tú al final eres libre de ir o no, dependiendo del país en donde residas, pagarás una multa o posiblemente no lo hagas. Y la verdad es que aquí sí me quito el sombrero ante estas trabajadoras o los empresarios dueños de estos locales. Sin duda alguna, esto es patriotismo puro y duro. No sé yo, por ahí creo, o lanzo alguna idea para algún empresario, si llega a ver este video, por favor, podrían hacer lo mismo aquí en este bonito país del primer mundo conocido como Perú York. Podrían ofrecer este tipo de ofertas. No sé, posiblemente hasta yo sea uno de los primeritos en votar. Es más, yo les apuesto que si anuncian este tipo de ofertas para el 2026, van a haber personas las cuales en su mayoría van a ser del género masculino, los cuales van a acampar dos días antes para ser los primeros en sufragar, demostrando de que sí, todos somos patriotas en el corazón. Pero tío, ¿no te das cuenta de que esto simplemente incentiva otro tipo de cosas? Posiblemente estos nightclubs tienen algún tipo de convenio con algún político. Tío Friki, ¿no te das cuenta de que están tratando de lavarle el cerebro a estos pequeños incautos que simplemente no pueden controlar su pescuezo? Esto sin duda alguna debe ser una campaña política, tío Friki. No se dejen engañar. ¿Cómo es posible de que estén incentivando este tipo de cosas, tío Friki? La gente debería votar simplemente por el hecho de que es su responsabilidad, es parte de ser un ciudadano de ese país. Deberían pensar con responsabilidad en lugar de estar viendo todo como un juego, para después estar quejándose de que no tienen luz ni agua o haciendo protestas en algún parque conocido como la Plaza San Martín, pidiendo justicia o queriéndose bajar a todos los presidentes que aparecen alegando que son zurdos izquierdo-derecho-decentro. Bueno, pequeños retoños de cincuenta y cinco añitos, ¿qué te puedo decir? La verdad es que sí, la respuesta a todo esto la tienes en tu interior, en tu corazón. Al final posiblemente no resultará ser un gran cambio el paso de la banda presidencial al nuevo mandatario. Aún así me siento muy feliz por aquellos retoños de cincuenta y cinco añitos, los cuales están participando en las elecciones de México. Y bueno, van a poder al menos tener un tipo de alivio, un tipo de felicidad, ya que van a poder tranquilamente ir a estos centros recreativos y festejar tranquilamente, olvidándose de que posiblemente al final también terminen convirtiéndose como Haití. Aún así la felicidad de estos retoños no tiene precio. Aquí voy a abrir un espacio como siempre suelo hacer, para que puedas poner en los comentarios dependiendo de qué país en donde te encuentres, o hayas nacido, tengas la fortuna o la desgracia de vivir en dicho país, ¿te gustaría ver que hagan este tipo de incentivos, este tipo de promociones para incentivar a que más personas vayan a votar o no? Ahí te leo en los comentarios, yo solo puedo decir de que sí, la verdad es que yo me sentiría muy pero muy feliz si es que en algún momento me toca ser miembro de mesa y me dicen que dentro de los beneficios no simplemente está la clásica galleta con atún del Caliwarma de los años 100 antes de Cristo, que también cuento con un pase VIP, un pase premium para poder ir quizás a las cookies o a las sirenitas. Sin duda alguna, eso sería un punto extra y todo el mundo va a querer ser miembro de mesa, en lugar de estar esperando a algún incauto que llega a ser el primerito en la fila, para agarrarlo y ponerlo como miembro de mesa. Esto debido a que el miembro de mesa que fue elegido decidió asistir, decidió tomarse unas vacaciones. Solo puedo decir de que sí, esta vez tengo que admitirlo. Estos negociantes, estos dueños empresarios son todos unos líderes crack. Espero que muchos países más repliquen esta acción, que posiblemente sea la clave para evitar de que el locro se siga exparciendo.